¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a Casa Cor 2017, Perú. Estamos en el estudio de Jessy D'Angelo, estudio con onda fresca. ¿Y qué más fresco que el agua? Agua Socosali. Tenemos la presencia de Álvaro Durán, Brand Manager de Socosali. Hola Erika, gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿qué haces tú como Brand Manager? ¿Cuál es tu función en Socosali? Bueno, mi función en Socosali es básicamente ver un poco todas las actividades que nosotros podemos realizar con la marca. Desde el punto de vista comunicativo, los eventos, también por ejemplo la forma en que el consumidor debe recibir o percibir el agua, todo lo que es el trabajo de imagen de la marca misma. Obviamente todos esos temas están relacionados con el posicionamiento que nosotros queremos alcanzar con Socosali. Cuando dices la imagen, ¿te refieres al aspecto físico, digamos, cómo presentan el agua? Sí, bueno, ese es uno de los tantos aspectos del branding, ¿no? Si quieres te puedo comentar un poco de esto que es como lo más actual que hemos hecho con la marca. Bueno, nosotros estuvimos hace varios años, a finales de los años 90, en Lima, y fuimos una marca reconocida y valorada, obviamente por las propiedades mismas que tiene el agua. La operación se retiró nuevamente al sur, donde siempre hemos seguido trabajando, porque somos un agua de origen arequipeño. Pero teníamos siempre el sueño ahí guardado en el cajón de regresar a Lima, porque entendíamos que somos una marca nostálgica, que la gente nos recordaba. Y alguien nos decía, ah, Socosani, sí, me acuerdo que la tomábamos, ¿qué pasó? Bueno, regresamos, pero queríamos regresar con una nueva presentación, ¿no? Con un empaque que realmente pusiera en valor esta agua, que tiene unas características muy particulares, y además que es un agua que se embotella desde el año 1904, hace 113 años. Imagínate. Entonces, necesitábamos una presentación, una botella y también una identidad de marca que nos ayudara de alguna manera a respaldar eso, ¿no? Yo veo la forma de la botella, es muy bella, muy armoniosa, es fácil de agarrar. Sí, es una botella ergonómica. La verdad, lo que queríamos aquí era transmitir un concepto de autenticidad y elegancia. Entonces, buscábamos algo que fuera entre una botella de un perfume y un licor fino. Claro, algo que pudiera lucirse en la mesa de cualquier restaurante, de cualquier hotel, en una cena, en un catering. Esa era un poco nuestra idea, ¿no? Y algo también que tuviera mucho de peruanidad. Por eso, la nueva identidad de la marca tiene esta gota, que parece casi una gota en filigrana, que está inspirada en los tejidos del Valle del Colca. Es muy bella esta gota. No sé, tiene toda una historia acá, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Allí estaban presentes los volcanes que rodean Arequipa, el volcán Chachani, que es específicamente de esos de hielo donde brota el agua. Después hay un poco de fauna y explicaba un poco de tradición en esta gota que nos gustó, entre las propuestas que recibimos, porque era la que más hablaba de un producto 100% peruano, que para nosotros era muy importante, ¿no? ¿Por qué deciden entrar acá a Casacor y ser el agua oficial de Casacor? Bueno, empezamos esta aventura el año pasado y hemos continuado también este año. Nos parecía importante porque, bueno, hay muchos eventos en el mundo que están buscando agua, un agua oficial, porque evidentemente la tendencia del consumidor va hacia lo saludable, ¿no? Casacor, evidentemente, es el espacio del diseño por excelencia y creo que nuestra botella conversaba mucho o conversa mucho con esa estética de Casacor, ¿no? Especialmente este año que se enfoca en lo esencial, entonces, qué más esencial que el agua y un agua de origen 100% natural, ¿no? Y yo veo que esta botella puede servir, ¿ah? Para reciclarla. Sí, por supuesto, no sabes la cantidad de cosas que la gente hace con esta botella porque, bueno, la utiliza para infinidad de cosas porque no está muy invadida de nada, pues es muy limpia, por supuesto. Le pones flores, puedes hacer un grupo de varias botellas de Socosani, las puedes usar de candelabro o usar de florero. Sí, sí, por supuesto. Hay mucha gente que en redes nos da ideas de lo que está haciendo con la botella y eso nos gusta porque te tomas el agua pero dejas ahí la presencia de esta agua y de esta marca en tu cotidianidad, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Aquí mismo, en Casacor, varios de los diseñadores han intervenido en la botella, la han utilizado para varios espacios, para varios ambientes. Entonces era también una forma de reutilizar un elemento tan amigable como el vidrio, ¿no? Que mantiene de una manera increíble el producto natural. El vidrio, ¿no? Da gusto tomar agua en una botella de vidrio y no de plástico. Sí, bueno, se hacen muchos esfuerzos con el plástico también actualmente para que no sea un elemento que contamine, se usa resina reciclada, muchas de estas cosas. Nosotros tenemos una presentación en plástico en la que hemos trabajado mucho, que tiene unas líneas muy interesantes que son como las vertientes del agua, pero evidentemente el vidrio es como el elemento que mejor se luce en una mesa y que conversa más con el tema de lo natural de manera como por excelencia, ¿no? Claro, en una mesa se ve muy bien, no desentona. Exactamente. Sobre todo en una mesa elegante. Sí, bueno, nosotros tenemos claro que somos un agua peruana de origen 100% natural, pero somos un agua también a nivel de las mejores aguas importadas del mundo, aguas minerales, entiendo decir. Entonces, también el deseo de tener una botella que no tuviera nada que envidiarle a ninguna marca extranjera, ¿no? Que la gente tuviera la total tranquilidad de poderla poner en su mesa y ver que su mesa se luce muy bien también con el diseño de esta botella. Y es agua mineral, ¿no? Es lo que llaman agua de mesa, que no es agua mineral. No, te cuento un poco. Lo que pasa es que la gente llama al agua tratada agua de mesa, pero realmente nosotros somos un agua para la mesa, por excelencia, pero somos un agua de origen 100% natural. Nosotros no pasamos por ningún proceso químico. O sea, los minerales que tiene el agua son los minerales que ella misma recoge en su recorrido desde el volcán Chachani a través de estos de hielo donde se hacen estas filtraciones hasta el momento donde brotan el valle de Socosani en forma de manantial. Nosotros no agregamos nada al agua, no pasamos por ningún proceso químico, son solamente procesos físicos de filtrado a través de filtro de carbono y un proceso de luz ultravioleta para garantizar que el agua no tenga ninguna partícula que haya podido tomar del medio ambiente. Y así tal cual la recogemos, así tal cual la embotellamos. Es como del manantial a la mesa tienes un producto 100% natural. ¡Qué maravilla! Sí, así es. Tengo acá el volcán Chachani en mi mesa. Así es. Bueno, muchísimas gracias Álvaro por tu presencia. No, a ti Erika por invitarnos, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por seguirnos. Vengan a Casa Cor, ya saben está en Alonso Molina 1196 Monterrico Surco. ¡Nos esperamos! ¡Chau! ¿En qué momento dejamos de valorar lo natural? ¿En qué momento se invirtió todo? ¿Cuándo fue que la belleza empezó a depender de otros y no de uno mismo? ¿En qué momento abandonamos las cosas que nos hacían felices? Y es que no hay nada como lo natural. Porque es lo único que nos hace realmente bien. Como la auténtica agua mineral. Bienvenido a lo realmente natural. Socosani. Valora lo natural.